ahora sí vamos a ver cómo gimp hace para tratar el texto para todos aquellos que decían que con gimp no se podía hacer una cosa así como que no se va a poder como que no se va a poder te invito a que veas el primer vídeo si no lo viste y que lo veas sin adelantarte está retroceder siempre adelantar jamás está medio parecido al título de la película de jean claud van damme está voy a hacerme caso a mí bueno te voy a mostrar ahora vamos a abrir gimp está así mira qué rápido que se abre puede windows hacer esto no verdad bueno hay que salir un país está bueno primera cosa vamos a cambiar la cámara de lugar así no nos entorpece así mi bello rostro se ve pero no se ve en ningún lugar donde no corresponda lo primero que tengo que hacer es a ver si te acuerdas siempre que habrá gimp archivo nuevo y acá estas opciones que están acá le das opciones avanzadas y te fijas que acá diga rellenar con transparencia es lo único está es lo único nuevo rellenar con transparencia aceptar ahí tenés una y un fondo transparente para empezar a trabajar primero que nada bueno segundo que nada vamos a hacer que el texto esté en el borde de un círculo que es lo que casi todo el mundo hace viste que hacen ese texto que es circular bueno te va a hacer hacer eso y después te va a mostrar cómo hacer una especie de sinusoide como si fuera una llanura por la cual el texto va reposando y todo lo demás te va a mostrar esas dos cosas acá para que vos después que aprendas a hacer esas dos cosas puedas jugar con tu imaginación y crees tus propias ondulaciones para el texto o alineaciones o formas así que en este caso va a ser con un círculo vas a esta herramienta de selección puede estar en selección rectangular si es así le haces clic derecho y le das el herramienta de selección elíptica yo le voy a hacer un clic porque ya está puesta en herramienta de selección elíptica así que listo y voy a hacer un círculo más o menos acá en la mitad de la pantalla ahí más o menos ahí si querés lo puedes mover un poquito lo puedes agrandar achicar como vos quieras te aconsejo que no esté ni demasiado abajo ni demasiado al costado que lo que esté ahí por ejemplo en la parte inferior de la pantalla pero término medio más o menos por ahí y ahí lo primero que vas a hacer es ir acá a seleccionar a ruta nuevo trabajo con fondo transparente luego hacer un círculo y luego seleccionar a ruta está bien eso es lo primero de todo vamos a lo segundo ahora es el momento de poner texto en la pantalla de describirte entonces vas a la herramienta de selección de texto o a la herramienta de creación de texto que está aquí está acá a esa es la herramienta entonces ahora vas acá abrís un rectángulo arrastrando haciendo clic y arrastrando ya te vas a dar cuenta cuando utilice gimp y ahí pones aquí va a ir el belgio texto aquí va a ir el belgio texto así que le haces tres clics 1 2 3 viste 1 2 3 para seleccionar todo a que le voy a dar otro color solamente para ver mejor yo voy a darle acá un negro y aceptar y voy a agrandar la letra pero no tanto voy a agrandarla un poco a tu gusto lo vas a hacer esto está vas a ver que esto tiene pisaditas y jugaditas que te vas a ir dando cuenta cuando vayas creando tus propios textos ondulados tenés que practicar no todo va a ser tan perfecto como lo vas a ver acá pues ya esto lo hice 50 o 50 mil veces pero cuando lo hagas vas a tener algún problemita te vas a te vas a ir a tener que fijar por qué a dónde falló por eso está bueno documentar en vídeos las cosas para que vos puedas pausar retroceder mirar bien volver al punto donde estabas o volver a verlo de vuelta es muy sencillo seguir un vídeo tutorial es más fácil que un texto tutorial o con tutorial el texto bueno muy bien ahora voy a seleccionar el tipo de letra voy a poner yo que sé la primera que se me ocurra la n entonces ahí voy a elegir cualquier letra que empiece con n están in bus no sé qué está me gusta si te pasa esto con el texto vos no te preocupes puedes redimensionar vas acá y haces esto viste pasas es así y así y lo vas dejando más o menos del tamaño del contenedor está una vez que es más o menos satisfecho satisfecha con tu texto le das la tecla escape así terminaste de trabajar con el texto entonces a ver los pasos nuevo trabajo de gimp con transparencia segundo creamos un círculo tercero seleccionar a ruta luego pusimos un texto en la pantalla está hasta ahí todo espectacular ahora tenemos que hacer clic derecho acá donde están estas capas viste en esta sección donde están las capas clic derecho y de todas las opciones que están ahí vas a seleccionar texto siguiendo una ruta texto siguiendo una ruta que es esto que está acá y ahí vas a ver lo que pasa en pantalla mira bien ya nuestro texto quedó alrededor del círculo pero espera que todavía falta no podemos hacer nada con eso todavía a menos que nos contentemos con eso que es bueno te puede llegar a servir por parece como letras de león si te sirve eso genial pero igual viste todavía no está el trabajo del todo terminado si te sirve genial si no aparte hay que borrar la parte de arriba ese texto en negro hay que sacarlo de ahí todo eso muy bien vamos con lo siguiente tenemos que ir a la sección rutas acá arriba vos tenés tres pestañitas capas canales y rutas capas donde trabajamos normalmente se hacen capas generalmente estamos ahí no nos movemos de ahí pero en este caso si vamos a tener que movernos de ahí vamos a ir a la pestaña rutas está bien y acá tenemos que darle clic derecho en la capa ruta en la capa está donde está la herramienta del círculo ahí y vamos a seleccionar ruta a selección ruta a selección está acá tuquis ahí vas a notar que el texto se pone como un caminito de hormigas ves estoy haciendo control más o simplemente el más ves que se pone todo así como que la máquina atrapa todo ese texto como que lo selecciona falta un poquito más y ya estamos ya estamos casi casi ahí acá tenemos que hacer una capa nueva porque si queremos pintar las letras por dentro o queremos darle un entramado alguna forma o algo no va a quedar mal así que lo que vamos a hacer ahora es crear una capa nueva vamos a cada capa capa nueva ahí esto por defecto siempre es transparente pero fíjate acá abajo que diga rellenar con transparencia por las dudas por la duda que justo diga rellenar con blanco con no sé color de frente de eso no rellenar con transparencia les aceptar está y ahora mira que es fácil mira que es fácil yo le voy a dar editar rellenar con un patrón y ahí se llena cuál es el patrón que lo muestro fíjate esto vamos al baldecito que está acá la herramienta de relleno y acá te muestra el patrón con el cual estás rellenando las letras mira observa esto ves que es un patrón no es un color naranja es como si fuese madera por lado adentro no acá si vos haces clic puede seleccionar otros patrones por ejemplo este y le das editar rellenar con un patrón y ahí cambia el patrón acá le puedes dar otro tipo vamos a ver yo que sé este editar rellenar con un patrón qué te parece la música de fondo te gusta la música de fondo mira qué lindo que me dejé llegar por las pasiones perdón ahora para terminar para terminar la imagen te voy a mostrar lo siguiente y después te muestro cómo hacer una especie de caminito elíptico o un caminito serpenteante o sinusoidal bueno primero que nada vas a ir a la herramienta capas si no estás ahí si es que ya no estás ahí y le vas a cerrar los ojitos a todo lo que no necesites a ver acá no está no está así y vamos a la pestaña rutas y le cerramos acá y después vamos a archivo exportar como y le vamos a dar un lugar determinado yo lo voy a guardar en imágenes y le voy a poner en vez de sin nombre le voy a poner mi bello texto png exportar si te pregunta algo exportar y ya está ahora vamos a cerrar este trabajo debe a dar descartar cambios porque ya no me interesa trabajar más con eso si a vos te interesa seguir retomar el trabajo y seguirlo en otro momento el tener que dar guardar y después volver a abrir ese mismo trabajo verdad así que voy a abrir la carpetita imágenes voy a ir a las imágenes y voy a ir a mi bello texto a ver cómo quedó mirá qué lindo mirá qué bueno que está otra vez la otra vez la canción de fondo ahí está bueno en guin también podés rotar yo ya te lo mostré en vídeo anterior por eso no quiero hacer tan largo el vídeo este está ahora vamos a ver cómo hacer otro tipo de caminito justamente yo te recomiendo que veas el anterior si no lo viste porque ahí mostré un montón de cositas que se pueden hacer con game vamos a ir archivo nuevo y tengo siempre pienso igual no opciones avanzadas en vez de color de fondo transparencia aceptar mira esto está la herramienta rutas acá crear y editar rutas mira voy a hacer un punto acá y después me paro por acá pero no hago clic voy a hacer clic y lo voy a mantener al clic lo mantengo y empiezo ahí a tirar para abajo para abajo y hacia la derecha como para hacer vos fíjate que ahí yo quiero hacer una especie de curvita está ahí arriba ahí más o menos ahí ahí está no te preocupes y no queda impecable porque después lo vas a poder retocar esto está después de haber hecho eso voy a hacer un punto acá y me quedo apretando y ahí se me forma la otra parte de la sinusoide se llama sinusoide está eso lo saben la gente que trabaja en electrónica y los chiquilines que hacen primer año de informática conmigo pues yo se los enseño se los enseña marco barcena que es un gran docente también se les enseñará dentro de tiño que es otro gran docente también así que hay que aprenderlo está sinusoide como se dice sinusoide muy bien perfecto me encantó menos escuches de acá perfecto así que listo lo dejo ahí si hasta ahí tenemos nuestra nuestro diseño de forma para el texto está lo que tengo que hacer acá es saltearme el paso ese donde yo le daba seleccionar a ruta y te explico por qué no va a estar disponible eso entonces eso te lo rifas y seguís está primero era un trabajo nuevo con transparencia luego era un círculo en la parte anterior ahora es una sinusoide luego era seleccionar a ruta pero eso te lo rifas te lo salteas está bien y vas a seguir con todos los demás pasos lo que voy a hacer es poner texto voy a seleccionar texto si desaparece la sinusoide no te preocupes no pasa nada volver a aparecer después de a poco y aquí iría el nuevo texto con nueva forma voy a poner así está voy a ajustar la parte del contenedor al contenido o sea si esto fuera un tupper tendría que ocupar el mismo tamaño que la comida no me explico así que lo voy a dejar acá más o menos está bien cerradito el tupper y le voy a dar escape acuérdate que el color no importa porque el color se lo vas a dar vos al final para ver mejor las letras le va a hacer triple clic para seleccionar todos tres clics selecciona todo le voy a dar acá le dar color negro está solo para que se vea bien la letra nada más puedo seleccionar la letra por ejemplo r robotos si te pasa esto con el texto lo que haces es estirarlo nada más quiere decir que no cabe el texto dentro del contenedor y lo dejas más o menos mismo tamaño está escape está bien bueno ahora vas a pasarte para la pestaña capas ves ahí y acá en donde tenés el texto ahí ahí le vas a dar clic derecho texto siguiendo una ruta tal como hicimos en el ejemplo anterior texto siguiendo una ruta ahí está y ahí te aparece el texto por ahora si fuese más largo el texto seguiría teniendo la forma de la sinusoide no sé qué pasa si es mucho más largo el texto eso nunca probé siempre trato de hacer un texto un poco más corto o lo voy modificando de a poco viste esto en game está bueno para probar y probar no te preocupes si no te sale exactamente igual que lo que vos querés o si no te sale perfecto de entrada no te preocupes por eso está muy bien vamos a continuar ahora vamos a ir en la parte de capas donde estábamos nosotros y le vamos a dar clic derecho ruta a selección lo mismo que en el ejemplo anterior ruta a selección estoy haciendo todo lo mismo si vos te fijas la ruta a selección ahí quedó igual el texto te acordás que quedaba así bueno ahí lo estamos logrando está ahora voy a crear una nueva capa 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 nueva generalmente esto ya está con transparencia pero fíjate siempre me dice rellenar con siempre fíjate que diga con transparencia le das a aceptar y ahora va lo mismo de antes vamos a ir a editar rellenar con un patrón y ahí quedó y quedó de vuelta qué lindo esto gracias gente vamos arriba bueno vamos a poner otro patrón otro patrón vamos a seleccionar mira para seleccionar otro patrón o un color por ejemplo vas acá a la herramienta de relleno y elegís otro patrón o si no elegís un color y le das color de frente por ejemplo le voy a poner relleno con color de frente y le voy a dar acá doble clic y voy a elegir un color rojo ahí estaba más o menos un color medio rojito ahí y aceptar ya le doy editar rellenar con el color del primer plano de que acá te lo muestra el rojo tú y ti ahí está a ver si hay un patrón para mis amigos bolsilludos le da relleno con patrón voy a fijarme a ver si hay rojo azul y blanco no no hay una vez con azul por lo menos ahí con azul y una vez que elegí el patrón voy acá editar rellenar con un patrón y así así de fácil así es fácil es cómo se trabaja el texto después lo que tenés que hacer acordate no vayas a exportar la imagen antes de eliminarle lo que no corresponde tenés que ir acá a la pestaña capas acá puedes también hacerle clic derecho eliminar eliminar la capa porque no lo precisas el texto lo puedes ocultar o sea cerrarle el ojito o eliminarla directamente y ahí le das archivo exportar como y le voy a poner en la parte de imágenes a ver cómo le pusimos al anterior mi bello texto bueno le hago clic acá le voy a poner mi bello texto 2 exportar cierro descarto los cambios porque no me interesa seguir después con eso sintonizo entropía binaria a donde corresponde abro la carpetita voy a imágenes a ver dónde está mi bello fondo mello texto mi bello texto 1 mi bello texto 2 acá lo tenés y así de este modo es como con gimp se trabaja el texto espero que te haya quedado claro yo vi algunos vídeos en su momento y todos me resultaban o no demasiado claros o muy cortitos o estaban en inglés bueno yo traté de explicártelo lo más rápido posible dentro de lo que es una clase didáctica a nivel de internet está en línea así que vamos arriba trabaja mucho con esto ahora de que gimp es un producto gratuito y no solamente gratuito sino que es open source y eso fue libre si querés saber más sobre esto pregúntame en la clase que con gusto yo te lo explico mejor aunque ya lo sabes porque si me tenés como profesor ya te lo toca haber explicado pues si no estoy mal si yo no te lo expliqué entonces fue mi error está te mando un abrazo grande te quiero mil acuarte que los vídeos son siempre para tomárselos en serio pero a la vez tienen mucho humor no te tomes nada demasiado en serio lo que veas acá salvo la parte pedagógica la parte de enseñanza y nada te mando un abrazo grande te quiero mil vamos arriba corte corta flaco corta flaco jajajajajaja